¿Y tú qué tal, Filemona? ¿Cómo estás? ¿Cómo que Filemona? ¿Qué te parece a Filemon? No, no, no. Yo me parezco a una princesa diosa del Olimpo con diosa independiente, princesa fuerte, fuerte perra, bichota, ¿me entendés? Más respeto, más respeto. ¿De qué Filemona? Pa' que respete, pa' que se se... Pa' que respete, si soy una diosa. Bueno. ¿Sabes qué puedes hacer?